...generada en el hospital de Juan Pablo. Desde antes de yo llegar aquí ya teníamos información de lo que estaba sucediendo allí, de su situación económica, de los atrasos en las subvenciones, de los atrasos en el pago de los empleados y los que sirven allí y que sirven también de personal de apoyo. Pues, inmediatamente me reuní con el Director Regional de Salud, el Director Provincial de Salud, con el Director del Hospital y ayer acudí de manera personal a darme cuenta, por lo menos, de la parte física, porque ya los otros no lo sabían. Y estamos dando los pasos. Hoy vamos a Santo Domingo para ver de qué manera las subvenciones atrasadas, que son cuatro, o dan una parte, o se ponen al día, o consigo una subvención extraordinaria para que realmente se pueda lograr una más o menos normalización del hospital en función de su desenvolvimiento normal. Ya hoy tenemos la información desde el comercio local, lo que los suplidores de gas, de oxígeno, de combustible y de alimentos dieron un plazo o no. Reabrieron sus créditos, en función de la confianza que han tenido o que tienen nosotros. Por dos semanas más, pero sabemos que de aquí a eso ya el problema estará resuelto. El problema económico. Hay otro tipo de problema que lo vamos a resolver, pero ya un poco más, con más detenimiento. Esto es por respecto al hospital. Nosotros encontramos aquí... Gracias. 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 Gracias.